Hola que tal amigos, como estan? Espero que se la esten pasando muy 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 bien el dia de hoy Bueno, tenia ganas de hacer este video de hace mucho tiempo, la primera vez no lo hice porque hubo unos problemas Que no se podia porque hacia falta un VPN y todo eso, pero Pues tambien hubo un problema, por eso es de que no se escucha el audio del micrófono porque la grabadora se quedo sin Se quedo sin memoria Y a cada rato sera captcha tras captcha tras captcha y esto fue lo que pude grabar Adios El dia de hoy les traigo nada mas y nada menos que Beatbox en Omegle Esa aplicacion que muchos conocemos de chat anonimo Donde puedes venir y contactar a personas de otros paises Que hablen tu idioma Pero a veces se torna un poco bizarro y un tanto estrafalario Porque salen muchas personas mostrando sus partes intimas cosas que la verdad yo no quiero ver Y yo se que usted esta poco perdido y no nos vamos a enfocar en eso Si nos vamos a enfocar en hacer Beatbox a extraños en Omegle Vamos a ver que pasa, vamos a ver como surte todo esto Ya saben, si ustedes les gusta el video por favor compartanlo con sus amigos Denle like, dejen su comentario si creen una segunda parte de Beatbox Omegle tambien Y pueden seguirme en todas las redes sociales como Bateria Humana Asi que pues, comencemos ¡Suscríbete al canal! 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 Nada más, después es de las minas Siete Skrynex Ruboy Siete Skrynex Hola ¿Canta? Hago beatbox, ¿quieres escuchar? Sí, sí, sí Ok, vamos a ver Marcelo, agachate con los celos Hola 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 Y yo te sigo en Facebook, loco ¿De verdad? ¡Hala, qué genial, bro! A ver, a ver, hace tus estitos y yo a improvisar Está bueno, déjame leer ¿Cómo te llamas? Ya, ya Ya, dale, loco, dale Dale Sácame Bien, bien No se rapear No se rapear Enseñame Enseñame con... ¿Cómo haces eso? Como si hicieras una P y le quitas... le quitas la... el... ¿Cómo se llama? Le quitas el... el sonido y queda solo... ¡No! ¡No! ¡¡Un vato, güey! ¡Moveligas! Bien, pero me saltan, porque... ¿Me vas a cantar? ¡Hacer beatbox! Bien. ¡Scoopelo! ¡Increíble! ¡Gracias mi brother! ¡Hada huevos! ¡Marcelo! ¡Agaciati con los celos! ¡Marcelo! ¡Agaciati con los celos! ¡Marcelo! ¡Agaciati con los celos! ¡Con los celos! ¡Con los celos! ¿Cómo? Marcelo Ahí está eso Hagamos un twerking Amigos así que esto ha sido Un poco de omegle lo que salió Porque la verdad es que estuve intentando Y me costó mucho contactar con gente Porque aquí en Guatemala como que el BPM no está permitido O no sé, pero tuve que estar poniendo captcha Tras captcha estuve como una hora poniendo Y eso fue lo que logré hacer con omegle Así que pues espero que les haya gustado Si quieren una segunda parte por favor coloquen ahí Tenemos una segunda parte de Bbox Omegle Y pues nos vemos hasta la próxima Así que bye Adiós